La Santa Eucaristía 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 de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el padre Agustín López Parla, un gran misionero franciscano por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo, ven, conócelos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Va a presidir la Santa Misa Fray Marco Sarabio Arellana, ministro provincial de la provincia misionera San Francisco Solano del Perú. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir esta transmisión también en nuestro canal de YouTube, buscándonos en las redes como OFM Perú Solano. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Paz y bien a todos. Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez. Tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el Padre Agustín López Parla, un gran misionero franciscano por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócelos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y, sobre todo, adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Queridos hermanos, paz y bien. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el vigésimo primer domingo del Tiempo Ordinario. Va a presidir la Santa Misa, Fray Marco Sarabio Arellana, ministro provincial de la provincia misionera San Francisco Solano del Perú. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir esta transmisión también en nuestro canal de YouTube, buscándonos en las redes como OFM Perú Solano. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Va a presidir la Santa Misa Fray Marcos Sarabio Arellana, ministro provincial de la provincia misionera San Francisco Solano del Perú. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir esta transmisión también en nuestro canal de YouTube, buscándonos en las redes como OFM Perú Solano. La luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Paz y bien a todos. Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez. Tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el Padre Agustín López Parlo. Un gran misionero franciscano, por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócelos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y, sobre todo, adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Buenos días hermanos, paz y bien. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, en el Convento de los Descalzos, en el Distrito del Rimac. Va a presidir la Santa Eucaristía Fray Marcos Sarabia Orellana, Ministro Provincial de la Provincia Misionera San Francisco Solano del Perú. Monición de entrada. Hermanos, llegamos al vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. La liturgia de la Palabra nos recuerda que todos, sin distinción, somos llamados a la salvación, porque ésta no depende de nuestros méritos, sino sólo de la bondad de Dios. Sin embargo, la salvación no es una imposición, sino una opción personal. Está a nuestra disposición, pero hay que ganársela con esfuerzo, siendo constantes y perseverantes en el bien. Dios, como Padre bueno, nos va corrigiendo y orientando nuestras vidas hacia la salvación. Queridos hermanos, con nuestra mirada puesta en Jesús, comencemos esta Santa Misa recibiendo a nuestro celebrante con el canto de entrada. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha condenado ante su altar, ser eternos del misterio del anteo ser fe, bajo el signo del amor y la unidad. Ser eternos del misterio del anteo ser fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua ruida, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha condenado ante su altar, ser eternos del misterio del anteo ser fe, bajo el signo del amor y la unidad. Ser eternos del misterio del anteo ser fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hermanas, reunidos en la presencia del Señor, celebramos en la Santa Misa, dándole gracias a Dios por todo. Y también, como siempre, presentándonos ante Él y presentándole todo aquello que hay en nuestra vida. Y nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Y confiando en la misericordia de Dios Padre que nos ama, decimos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Tempiedad. Tempiedad, Señor, tempiedad. Soy pecador, tempiedad. Tempiedad, Señor, tempiedad. Soy pecador, tempiedad. Y de mí, Cristo apiádate. Contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate. Y de mí, Cristo apiádate. Contra ti, yo pegué. Tempiedad, Señor, tempiedad. Soy pecador, tempiedad. Tempiedad, Señor, tempiedad. Soy pecador, tempiedad. Y de mí, Cristo apiádate. Gloria, gloria, gloria. Por Dios en lo alto del cielo, gloria. Y en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. A los hombres que llama el Señor. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo. Atiende, 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 atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha, a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sólo es lo suyo y en la justicia. Con el Espíritu Santo. La gloria de Dios Padre. Amén. La gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, pondré en medio de ellos una señal, y mandaré a algunos de sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor, como los israelitas, en vasos purificados, traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos, escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a la lectura orando con el Salmo 116. Y decimos a cada invocación, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ustedes han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección, porque Dios los trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortalezcan sus manos cansadas, robustezcan las rodillas temblorosas y caminen por una senda llana. Así, el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y pueblos enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán afuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él contestará, no sé quiénes son ustedes. Aléjense de mí, malvados. Entonces, será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes habrán sido echados fuera. Y vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, en este momento que estamos celebrando la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, estamos tratando de crear, crearnos, cultivar también un clima de meditación, de oración, de acción de gracias. Podemos estar, de pronto, estar sentados cómodamente en nuestro sillón, o quizás sentado allí a la mesa, o en algún lugar de nuestra casa, de nuestro huerto, dondequiera que estemos. Y estamos ante la pantalla del televisor o del celular, o cuando vamos al mismo templo. También, lo importante es que, en esos momentos, como dice Jesús en otro pasaje de los evangelios, dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Claramente, también es una invitación para ir a nuestro interior y cerrar la puerta a todo aquello que signifique ruido. ruido, ruido en el sentido metafórico, cosas que nos puedan distraer, cosas que luego no nos ayuden. Por ejemplo, a estar atentos a la palabra. Si preguntara, querido hermano, querida hermana, ¿qué lecturas hemos leído? ¿De qué autores? ¿O el evangelio? ¿De qué nos habla? ¿Qué palabra que tú has escuchado? ¿De Jesús te ha llamado la atención? ¿O te ha podido crear una incertidumbre? ¿Te ha podido crear también alguna pregunta? ¿O quizás alguna duda? ¿O de pronto, más bien, te ha iluminado y te está animando en el interior? ¿Y que luego eso tiene una repercusión también en el exterior, ya en la práctica de nuestra vida? ¿Qué frase de Jesús se ha podido quedar grabada en la mente para que también se grave en el corazón? ¿Cuál es tu respuesta? El Señor nos dice, como siempre, cosas muy interesantes. Y de verdad que hay palabras que pueden sorprendernos. Por ejemplo, de Jesús, aquí Lucas está diciendo que Él va caminando hacia Jerusalén, desde Galilea hasta Jerusalén, donde está la ciudad más grande, donde están también los grandes templos. Pero Jesús no va como quien va solamente a cumplir una promesa al templo o a un santuario. Por muy bueno que esto sea. De hecho, nosotros tenemos lugares especiales a donde nos gusta ir a orar o una vez al año por la fiesta de la advocación de nuestra Madre la Virgen. Quienes están en Arequipa suelen peregrinar a Chapi para venerar allí a nuestra Madre la Virgen. Los que están en Ica peregrinan a Yauca, buena parte, o algunos todos lo hacen a pie, o también en el norte, en la libertad, o Tusco, van a ver a la Virgen de la Puerta y también peregrinan y así. Con todo lo que eso significa, también pues cultivar la fe, muchos van en familia y qué bonito. Sin embargo, Jesús esta vez está así yendo también a Jerusalén. Pero más que ir a cumplir una promesa, de hecho la va a realizar, dar la vida, pero ¿qué sucede? Que en el camino Él va enseñando, va compartiendo lo que Él ha aprendido, lo que hay en su corazón, lo que hay en su sabiduría, va enseñando. Ojalá que también nosotros por la vida, en nuestra peregrinación hacia la Patria Celestial, cuya puerta es la muerte, también vayamos no sólo como quien va a cumplir algo, nada más, sino que en el trayecto vayamos enseñando, dando ejemplo y cuánto cuesta en verdad hacerlo porque pueda que nos gane aquello de la ley de lo más fácil, lo más cómodo y entonces podemos ir más bien teniendo la actitud de quien se desentiende de las cosas más importantes y solamente vamos de paso, pero no trascendemos, no compartimos, no enseñamos o eso y hay una obra de caridad que la iglesia nos prescribe y es enseñar al que no sabe. Ojalá también lo entendiesen nuestros gobernantes, promover más la educación, el estudio, invertir más en todo esto para que las personas sepamos abrir aún más nuestra mente, nuestro sentido crítico, el saber pensar con responsabilidad a todas luces muchos gobernantes a niveles grandes, medianos, pequeños, locales más bien preferirían que los ciudadanos nosotros, los pobladores, nos mantengamos en la ignorancia, solamente dispense la palabra como quien solamente sigue, sigue creyendo en discursos vacíos, rimbombantes, sonoros, pero carentes de contenido, como dice San Pablo, es como un tambor que resuena, el tambor que tiene por dentro, nada, solo produce ruido, mientras más grande sea el tambor, tiene más vacío, pero no hay nada dentro, así parece, ahora estamos ya en las cercanías de la campaña, para elegir al gobernador o al alcalde, ya vamos a ir escuchando los parlantes, los megáfonos y las bullas en las plazas y los gritos, con tantas promesas, pero cuánto vacío, bueno, entonces, Jesús más bien pasa enseñando y su enseñanza no solo es dar temas, dar una charla, dar una clase, no, su enseñanza es completa, es también acción, por eso es que él cura, por eso es que él llama la atención, como dice aquí el libro de los hebreos corrige, incluso se pone furioso cuando se atenta contra lo que es lo más sagrado y es la dignidad de Dios que es la misma también dignidad de las personas y dicen que llega a agarrar su cordón y no, a botar allí las mesas de los cambistas que como circulaba allí en la antigua Palestina el dinero de Roma porque tenía la imagen del César del emperador y con ese dinero para un judío era un dinero sucio un dinero eso impuro como comprar con un dinero del imperio opresor animales que iban a ser sacrificados ahí en el templo la solución pues era como también en el templo habían acuñado monedas propias del templo entonces cambiaban el dinero palestino pero en el dedo el dinero la moneda romana con la moneda judía o del templo y recién entonces con esa moneda ya compraban el becerro o el cordero los pichones etcétera para ofrecerlos en sacrificio y entonces por eso es los cambistas no estamos pensando quizás en los cambistas de dólares pero eran esos y claro habían convertido en una feria en un mercado y donde hay dinero ese tipo de dinero pues hay corrupción y Jesús fue contra todo eso han convertido mi casa en una cueva de ladrones la casa es templo pero la casa es también como dice san pablo cada uno de nosotros es templo de dios donde dios habita no podemos convertirnos en cueva de ladrones entonces por eso Jesús pasa enseñando una de estas enseñanzas es lo que nos ocupa hoy en verdad es tan extenso trataré de no demorarme mucho y porque uno le pregunta serán pocos los que se salven y él es ahí donde dice contestando a la pregunta como diciendo no se preocupen tanto de si serán muchos serán pocos eso no es lo importante más bien lo importante es que ustedes se esfuercen por entrar en la puerta estrecha hay una puerta grande una puerta ancha amplia una puerta estrecha dice les digo que muchos intentarán entrar y no podrán algunos llegarán tocarán porque ya la puerta está cerrada y cuando le abran le dirán no sabemos quiénes son ustedes pero señor si hemos comido contigo tú has enseñado en nuestras plazas también has bebido con nosotros no sé quiénes son ustedes aléjense de mí malvados así dice Jesús que es la puerta estrecha y que sería la puerta opuesta es decir la puerta ancha les comparto algo personal cuando estaba yo en la primaria allá en mi pueblo grosio prado en mi escuela fiscal 567 que de niños decíamos 567 como cohete habíamos entrado en el año 69 el año en que el hombre pisó por primera vez la luna y todo el mundo hablaba pues del apolo de los cohetes etc entonces allí la profesora nos habló de esta puerta estrecha o del camino también del camino estrecho y del camino ancho que viene a ser lo mismo y recuerdo que naturalmente no como que no entendíamos qué cosa era esto de la puerta estrecha o del camino estrecho recuerdo que claramente la pizarra ahí al fondo esas pizarras negras de concreto agarró la cajita de tizas de tizas de yeso de colores y comenzó a dibujar un camino estrecho y luego dibujó un camino ancho y en el camino ancho allí dibujó así con figuritas simples sencillas fáciles de observar de entender a niños que representaban niños que no estudiaban tenían el libro en el suelo pero estaban jugando se entiende que no era el momento de jugar debiendo hacer la tarea en otro ponía a un niño que estaba desobedeciendo a sus padres y que los hacía renegar así iba poniendo incluso ponía a otro otra persona que estaba robándole a otro en el camino ancho iba poniendo esas figuras y ahora que dibujó luego en el camino estrecho allí dibujó a niños que obedecían a sus papás al niño que compartía recuerdo que era creo un pan un bizcocho un chancay el chancay de a 20 famoso pero delicioso un niño compartiendo su chancay a su compañerito el otro niño levantando a su compañerito del suelo que se había caído otro otra persona no recuerdo si era un niño o también ya un adulto ayudando a un anciano a cruzar la pista desde pequeñitos nos ponían esos ejemplos y así entonces uno que estudiaba el otro que ayudaba el otro que compartía y así varios 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 ejemplos y entonces luego vino todavía más la explicación y nos dijo la profesora verán que por el camino ancho es como que es lo por lo más fácil es lo más fácil fácil es robar fácil es desobedecer fácil es ser perezoso fácil es quedarse hasta tardísimo de repente allí no en la cama pudiéndose ya levantar para hacer las cosas y así en cambio dijo por el camino estrecho verán que significa un camino ya donde hay que ir con más cuidado un camino que significa un poco más de esfuerzo sí porque si yo tengo un chocolate quizás lo quisiera solo para mí como un pequeño que decía cuando vio la torta en su cumpleaños toda esa torta para mí solito pero no sabía que luego iba a ser para compartir también con los compañeritos los amiguitos ahí en en la fiesta de su cumpleaños bueno entonces pues cuesta a lo a lo mejor también cuesta ser honrado porque tienes a lo mejor o tenemos la ocasión de poder tomar algo que no es nuestro y nadie se va a dar cuenta pensamos que nadie se va a dar cuenta pero hay alguien que nos ve y también aquí dentro bueno por decir una representación de nuestra conciencia también nos está viendo y sabemos que no está bien pero ahí justamente viene el gran conflicto no el ir muchas veces en contra de nuestros propios principios y terminamos engañándonos a nosotros mismos porque antes de engañar a otro ya nos hemos estado engañando a nosotros mismos sí así es el camino estrecho entonces significa lo que ya cuesta más pero que felizmente nos da mejores resultados nos crean mayor satisfacción legítima alegría eso satisfacción que bonito cuando alguien que ha recibido algo le dice al otro gracias que Dios te bendiga y le incluso le regala algo que al otro le va a significar una riqueza y es una sonrisa yo yo quizás yo quizás puedo darle a alguien al que me limpia ahí el el vidrio del auto en el semáforo un sol pero que es un sol si es que no lo doy con cariño en cambio el otro sonríe y te dice gracias que Dios te bendiga eso en verdad es un regalo que vale mucho mucho más que un sol eso ya no tiene un precio monetario entonces pues estamos en el tema como Jesús nos está indicando el camino el camino que significa asumir aquellas cosas que realmente nos hacen crecer que nos hacen más fuertes y todas las lecturas se relacionan en el libro de los hebreos dice aquí fortalezcan sus manos cansadas robustezcan las rodillas temblorosas caminen por una senda llana fortalecer robustecer las rodillas temblorosas una persona que no es exigida que no que no cultiva que no hace ejercicios ya en el plano físico pudiendo hacerlo bueno no vamos a obligar a uno que está aliciado pero una persona que está sana si no hace ejercicios más pronto que tarde sus músculos se debilitarán no así el que está haciendo sus ejercicios sus movimientos entonces tendrá ¿no? mayor fortaleza mayor flexibilidad y allí está el tema ¿no? por eso y eso también cuesta eso es parte de la puerta del camino estrecho ¿qué es lo fácil? lo fácil es que yo en vez de hacer mis trabajos de irme a limpiar hacer algo sencillamente me tumbo en el sillón claro que es bueno y es necesario también descansar por supuesto que sí a lo que queremos ir es que muchas veces no es que nos sentemos un tiempo prudente porque después tenemos que trabajar tenemos que estudiar no nos quedamos de pronto ahí una hora dos horas o toda la tarde solamente tirados nos vamos debilitando y también se va debilitando la voluntad y también el sentido del amor del cariño porque estamos tirados en el mueble o donde sea y incapaces de ayudar a mamá que está lavando los platos o que está haciendo alguna otra tarea y donde yo también puedo y debo ayudarla por eso a veces buscamos lo más fácil lo más cómodo un grupo de amigos entre ellos habían comprado un un disco un DVD donde unas jóvenes pues hacían ejercicios aeróbicos y estos señores pues eran eran bastante robustos por no decir casi gorditos y compraron justamente para luego viendo pues también hacer ejercicios porque querían ¿no? bajar de peso ser más atléticos lo que fuese ¿y qué pasó? pues uno de ellos preparó canchita ¿no? o popcorn como se llame su tazón grande se sentaron en el mueble y en vez de más bien seguir los ejercicios sencillamente se sentaron ahí a ver a las chicas como hacían sus ejercicios y ellos comiendo su su tazón de popcorn ¿eh? para engordar más claro o sea lo más fácil no quisiera que esto se interprete que eso pues cada quien es libre ¿no? solamente estoy yendo al hecho de como muchas veces la voluntad se nos va y no nos esforzamos y eso es lo que está diciendo Jesús esfuércense por entrar por la puerta estrecha al fin y al cabo la puerta es el mismo Jesús yo soy la puerta dice en otro pasaje del evangelio yo soy y la puerta esa puerta estrecha que es sinónimo de exigencia Jesús nunca rebaja las exigencias por eso la fe la religión no es una cosa de voluntades frágiles de facilismos no él no rebaja no no entra en componendas en arreglos ¿quieres seguirme? ah pues bien pero mira debes saber algo las zorras tienen sus madrigueras las aves tienen sus nidos con una palomita que no se ve pero está arriba en el altar ahí ha hecho su nido de rato en rato los pichones ya cada vez se les escucha escucha más fuerte ¿no? cuando cuando pían bueno digo pían el pollito pía ¿no? imagino que la palomita también pía si tienen sus nidos todos tienen donde estar pero el hijo del hombre yo Jesús dice el Señor no tengo el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza o sea Jesús no es alguien que vive en la comodidad irresponsable claro hay una comodidad responsable también por supuesto no vive en esa en ese dejarse en ese abandono no vive en la flojera no vive trabajando siempre está en camino siempre está en movimiento y lo dice justamente el texto aquí está de camino y un camino es por donde se camina donde se avanza donde se está en movimiento entonces él no hace rebajas incluso dice busquen primero el reino de Dios y su justicia en otra parte aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ser mansos es decir ser pacíficos trabajar por la paz no es fácil y ser humildes en un mundo donde hay tanta apariencia tanta imagen tanta vanidad cuesta ser humilde entonces todo eso es Jesús todo eso es ese conjunto de exigencias pero que es para madurar para crecer sí sólo la exigencia la disciplina nos lleva a un verdadero crecimiento y por lo tanto también a la verdadera felicidad a valorar más las cosas un profesor en la secundaria nos contaba lo siguiente chicos nos decía hay que estudiar claro a veces no es fácil sobre todo las materias que de pronto no no les gusta mucho o creen que no son capaces pero hay que estudiar hay que perseverar y claro nos presentaba exigencias y decía eso si les exijo es porque es para su bien para que aprendan para que valoren lo que van conociendo otra persona nos decía si les exijo es porque yo creo en ustedes ustedes porque les exijo están pensando que soy malo porque les doy tareas porque les hago preguntas porque les mando hacer trabajos dicen que soy malo no se equivocan yo soy exigente porque yo los estimo los valoro los quiero más bien preocúpense el día en que yo ya no les exija porque ese día va a significar que yo habré dejado de creer en ustedes en su capacidad eso va a equivaler a decir estos son una tanda de insuficientes disculpen la palabra una una tanda de burros con perdón del burro que ya no entienden no 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 son capaces no 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 se puede pobrecitos allí si tendrían que preocuparse cuando no les exija porque me habré rendido y habré dejado de creer en ustedes pero ahora no yo creo les estaba contando de aquel profesor que nos decía pues un hecho de vida nos decía estudien les cuento muchachos nos decía cuando yo estaba como ustedes allí en la secundaria en mi colegio teníamos un profesor y le habíamos puesto un apodo el profesor ballena él llegaba a su clase con su bolsita de manito ostado y su periódico se sentaba al pupitre y nos decía muchachos abren su libro en la página tal lean y después vamos a hacer algunas preguntas entonces agarramos nuestros libros y a leer mientras tanto el profesor estaba allí sentado relajadamente comiendo su manito ostado y leyendo su periódico así se la pasaba casi toda la todo el tiempo de la clase al final solo una que otra cosita y eso era todo y nos dijo el profesor nosotros para nosotros era un relajo la pasábamos bien porque en vez de leer algunos estábamos sencillamente haciendo otra cosa como el profesor leía su periódico no se daba cuenta y nosotros decíamos que buen profesor no no es como el otro que nos exige qué buen profesor pero cuando después terminamos el colegio de ese curso no habíamos aprendido nada quisimos y postulamos a la universidad y muchos desaprobamos no habíamos aprendido tuvimos luego que ir a una academia bastante tiempo para poder aprender algo en cambio nuestro profesor no sé si dijo de matemáticas él sí que era exigente y para nosotros era el antipático el malo el qué sé yo y él dale que te dale no estaba tranquilo hasta que no hubiésemos aprendido la lección y hacer los ejercicios pero aprendimos y nos dimos cuenta que él más bien él él sí era un buen profesor y es a quien recordamos ahora con cariño porque gracias a él y a sus exigencias que en su momento no entendimos o no quisimos entender porque nos gustaba lo más fácil era el que realmente era un excelente profesor y nos quería pues queridos hermanos nuestro señor Jesús es ese profesor también de matemáticas es la mamá que nos dice haz bien tus cosas ya deja el celular ahora más bien abre el libro Jesús es aquel que es tu papá que te dice no eso no se toca no es tuyo pero papá solamente son 20 céntimos quien roba un huevo aunque sea un huevo de codorniz un huevo chiquito roba un buey un toro como ese toro que se ha soltado por allí por el touring club por la panamericana sur aquí cerca de la ciudad de Lima grande fuerte que comenzó a hacer desmanes no es tanto decía otra persona la cantidad sino como aquí a muchos les interesa la cantidad no es tanto la cantidad es el hecho que diferencia hay no entre robar 20 céntimos y robar mil soles solo la cantidad pero es el mismo hecho que se llama robo por eso cuanta indignación cuando muchos en el tema de la política del gobierno llegan a justificar los robos de muchos gobernantes está bien pues roba pero hace obras otros sinvergüenza llegó a decir bueno yo si robo pero yo robo solo en carretilla otros roban en camiones en trailers no agradezcamos aquel que nos enseña y nos dice no eso no es tuyo y si no es tuyo es porque es de alguien es de otro y eso se devuelve queremos un mejor país entonces comenzar por ahí por entrar ya por ese camino estrecho el camino de la exigencia de la disciplina de la rectitud el camino ancho ahí va se va como quiera por aquí por allá no no por eso la palabra de Dios es una palabra que nos libera que nos salva que nos hace entrar en el verdadero camino finalmente una de las grandes cosas que tiene nuestra sociedad permisiva que cree que todo ya que haga todo el mundo lo que quiera lo fácil es que está confundiendo felicidad con facilidad felicidad se confunde con facilidad o sea que la facilidad es sinónimo de felicidad que nos parece si es rápido aprende inglés en un mes como es eso ahí voy raspa y gana lo más rápido obtén tu título en tres meses bueno continuamos la celebración de la santa misa diciendo ahora la profesión de fe creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentamos nuestras peticiones por la santa iglesia extendida por todo el universo para que dios le conceda la paz la libertad y la unidad roguemos al señor por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones para que dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera roguemos al señor te lo pedimos señor para que dios padre todo poderoso purifique el mundo de todo error proteja a los pobres cure las enfermedades aleje el hambre conceda el retorno a los desterrados empleo a los que no lo tienen y el puerto seguro a los navegantes y viajeros roguemos al señor te lo pedimos señor por los que todavía no creen en cristo para que iluminados por el espíritu santo encuentren el camino de la salvación roguemos al señor te lo pedimos señor por nuestros familiares y amigos enfermos para que dios nuestro señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia roguemos al señor te lo pedimos señor les invito también a que ustedes presenten sus peticiones allí en el silencio de su corazón pero en lo que realmente el mismo corazón quisiera hablar gritar elevar nuestras súplicas al señor te lo pedimos señor recibe padre de bondad estas peticiones que te dirigimos por jesucristo nuestro señor amén pasamos a la ofertoria bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor padre acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito quisiera hoy señor ser víctima de amor uniendo esta bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación serán ahora cuerpo y sangre del señor convertidos en dulce manjar padre 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 acepta con amor mi tierno corazón lo hago por jesús lo hago por amor acepta con amor mi tierno corazón lo hago por jesús lo hago por jesús lo hago por amor pero padre padre escucha la oración que elevo con fervor quiero entregarme hoy junto con tu hijo amado ser uno solo en ti y vivir con el amado y vivir con el amado para ser para ser en tu cuerpo y sangre y vivir con el amado y vivir con el amado acepta con amor mi tierno corazón mi tierno corazón lo hago por jesús lo hago por jesús lo hago por amor amor en tus manos en tus manos pongo mi ser mi gran debilidad en ti confiaré cuando haya tempestad padre acepta con amor mi tierno corazón lo hago por jesús lo hago por amor lo hago por jesús lo hago por amor oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia por jesucristo nuestro señor amén el señor este con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado damos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura pues esperamos gozar de la pascua eterna porque tenemos las primicias del espíritu por el que resucitaste a jesús de entre los muertos por eso te alabamos con todos los ángeles aclamándote llenos de alegría santo 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 es el señor dios el universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 En el cielo bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana. En el cielo, osana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerde, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tu siervo San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira más bien la fe y la necesidad de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz según ustedes, jóvenes. Et comitio corporis ex sanguinis, domini nosti Jesu Christi fiat, ascipienti bus nobis, in vitameterna. Amén. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, oh Señor, oh Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, oh Señor, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, Cuando no hay tinieblas junto a mí, Tendrán la luz de la vida, por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu, Tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu, Tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu, Tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu, Tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, Y el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, Dice el camino firme, bendito, yo ayúdete. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo quiero amar, Ascienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Hermanos, hermanas, que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Que tengan un buen domingo y podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a todos los hermanos por conectarse a esta Santa Eucaristía. Como siempre, agradecemos al Coro Cantaré, que nos ha acompañado con sus lindas canciones durante la misa. Al Coro Cantaré lo pueden encontrar en las redes y en YouTube como Coro Cantaré. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y un buen inicio de semana. Paz y bien. Ven, Señor Jesús, porque sin Ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin Ti no encuentro paz, nada. La vida es poca cosa sin Ti, sin Ti, sin Ti, sin Ti, sin Ti. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven pronto Porque sin ti ya no quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Mi sonrisa no es plena Y todo sin ti nada vale la pena Porque sin ti ya no me llena nada Porque sin ti todo suena vacía Sin ti todo me deja tristeza Porque sin ti ya no respiro hondo Porque sin ti todo me cansa Porque sin ti me falta todo Y me sobra todo Todo sin ti Sin ti Ven Señor Jesús